bueno saludándolos a todos mis seguidores en las redes sociales vean nada más esta ave ustedes pueden mirar aquí inclusive yo no pensaba que iba yo a llegar a hacer este vídeo este cuando me encontré este pichoncito que estaba lastimado estaba ciego ustedes pueden notarlo aquí se va a tener que mi mano trépate que mi mano ok ahí está bueno le cuesta un poquito de trabajo mantenerse ya que está ciego y tiene una ala un poquito más cortita ya que la la ala se la quebraron otros tres pichones malvados si ustedes se pueden dar cuenta y tiene toda la cabeza pelada cuando lo encontré estaba sangrando de la cabeza y hasta ni siquiera le salieron plumas y ambos ojos los tenía reventados de tanto picotazo de este lado mira no lo quiero tomar tan de cerca porque la verdad este no quiero causar tanta lástima este pobre animalito este me lo encontré este inclusive yo vi que otros tres pichones le agarraban en pandilla no sé por qué pero hasta que hasta que lo tiraron en el suelo tenía una ala quebrada y yo pensaba que iba a morir entonces lo traje aquí a a la casa y este le improvisé esta jaulita con una con una tela de de gallinero le doy su agua aquí verdad y obviamente cuando voy a trabajar ahí le tengo un contener donde le doy agua y le voy a comer estas semillas son nueces que se las quiebro y este y le abro el piquito con una mano y le aviento el pedacito de de la semilla con la otra manita verdad este tomando en cuenta que no lo deja yo que no tape yo el poquito porque estos este pichoncitos tienen el poro de la nariz ahí a un lado del pico entonces cuando uno les abre la el pico con ambas manos con ambos dedos les les cierra uno así les impide uno el respirar entonces hay que hacerlo con con precaución verdad pero orgullosamente ya lleva tres semanas subsistiendo a mi lado verdad este como les digo no pensaba yo que iba a durar tanto dije no este pobre animalito así pues se va a morir al dos tres días pero vean nada más el milagro de dios ya su cabecita ya no les salieron plumas pero pues ahí la llevamos verdad no le he puesto nombre porque la verdad no me no me he puesto a imaginar cómo se podrá llamar pero pero por lo mientras se va a llamar sansón eh superó la ay la batalla de esos tres pichones y vean nada más como un animalito ciego siendo que está ciego puede vivir tanto verdad si ahorita está como escuchando unos pajaritos que acaban de nacer ahí arriba aquí arriba ya hay como 20 nidos de de pajaritos nuevos verdad y este yo aquí en mi yarda le dejo yo la las semillitas a las a los pájaros en la mañana ahí está miren ahí a todo ese pisito le aviento yo las semillitas y todas las mañanas vienen aquí los pajaritos a comer y aquí está el pajarraco este sansón que hoy y vamos a ponerlo aquí en su jaula para que descanse las ansios y que quédate aquí aquí quédate aquí en tu se sube ahí en el palito ese y ahí se duerme miren como no mira este cuando recién lo dejo aquí en su paulita da vueltas y con el pico siente las orillas de la tela y ya después se queda calmadito se sube ahí y a descansar y hasta la noche que viene digo hasta la mera tarde si ven ahí ya se subió su palito y ahí descansa miren nada más a ver cuánto más dura este pobre animal bye bye amor y paz y sean compasivos con los pobres animales take care see you later allie girl aquí a veces le doy un bañito cuando hace mucho calor ahí le doy su albergita también y ahí toma agua ahí toma agua nada más mira ya está buscando la manera que va a descansar a veces me lo llevo al parque y ahí lo puedo lo puedo dejar libre como quiera no vuela verdad tiene una ala más cortita que la otra este mira ya está descansando cuando lo llevo al parque camina 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 y lo dejo caminar como 10 pasos y ya después de ahí ya lo regreso otra vez a donde va ahí la lleva samsoncito bye bye olipaz